La OMS alerta de una nueva pandemia más mortífera. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que aparezcan nuevas pandemias. El director general de la OMS, Tedro Adhanom, expresó que cuando llegue la próxima pandemia debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Dio por seguro que los nuevos patógenos y las nuevas pandemias llegarán, por lo que invitó a los líderes mundiales a diseñar una estrategia frente a estos desafíos. En voz, Arad Aspeitia, qué triste y preocupante escuchar esta información. Esperemos que no suceda absolutamente nada de lo que se dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.